El género de los sesgos, de las brechas que existen en términos de género, para el acceso a Internet, para la utilización de Internet de manera libre, segura. Y en esta ocasión tenemos dos invitadas de lujo que van a estar ayudándonos a responder estas preguntas y también con las que esperamos que puedan tener un diálogo muy interesante. Ellas son Lulú Herrera, en primer lugar, que va a ser la primera presentadora. Lulú es defensora de derechos humanos y activista feminista. Actualmente forma parte de la Junta Directiva Global de Amnistía Internacional y integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. Lulú también es directora de Luchadoras, una organización feminista que usa las tecnologías para avanzar la lucha por la igualdad de género, combatiendo el machismo en el espacio digital y que trabaja por Internet libre de violencias contra las mujeres. Y luego de la charla con Lulú, vamos a tener la ponencia de Marielis Flores. Marielis es directora de Activismo de la Organización Peruana de Derechos Digitales y Perderechos. Peruana feminista, trabaja en temas de salud y justicia reproductiva, violencia de sueño en línea y activismo. Marielis también es comunicadora para el desarrollo y mágica en estudios de la mujer. Entonces, les quiero dar la bienvenida a nuestras dos ponentes, comentarles también. Creo que ya estuvimos hablando, creo que tenemos un grupo de periodistas muy interesante con un montón de insights muy copados acerca de este tema, con un montón de preguntas. Entonces, esperamos que este taller sea de provecho para todos y poder sacar unas cuantas conversaciones y conclusiones bastante interesantes. Entonces, me gustaría darle la palabra a Lulú para que comience con la ponencia. Adelante, Lulú. Hola, muchas gracias. Gracias, Ana, por la invitación. Eduardo, a todo el equipo de TEDx. Estoy contenta de estar aquí con ustedes. Y bueno, voy a iniciar mi presentación en la que quiero, les voy a contar un poco qué vamos a revisar juntos. Entonces, primero, vamos a problematizar un poco acerca del rol de, o sea, bueno, la función o el pensamiento de la intersección entre género y tecnologías, para después hablar un poco en concreto sobre las diferentes formas de violencia que hemos visto que suceden en internet. Y con una tercera parte, determinar en cuáles son los retos, sobre todo desde una perspectiva de acceso a la justicia, porque, bueno, hay muchas formas de actuación posible frente a la violencia digital, pero quiero enfocarme al acceso a la justicia con base en un hallazgo de investigación que hicimos en Luchadoras el año pasado, y sobre lo cual seguimos trabajando todavía. Listo, vamos a empezar. Creo que perdí el control de la presentación. Listo, gracias. Bueno, en Luchadoras nos gusta mucho pensar y recurrir frecuentemente a esta idea de que internet tiene un doble potencial. Un potencial, cuando pensamos también en términos de género, un potencial transformador y un potencial reproductor de las normas y de las desigualdades de género que están en el mundo offline, digamos, o en el mundo on ground, en el terreno, lo que está fuera de línea. Y hay algunas estadísticas mundiales que indican que el uso de la tecnología, o el uso concretamente de internet, está yéndose a la alza en relación al consumo de informativo respecto, por ejemplo, a otros medios, o como la prensa y la televisión. ¿Y esto qué significa? Significa que internet está siendo un espacio de socialización muy importante y que creo que ahora después de la pandemia lo tenemos súper claro, porque nos vimos en la necesidad de trasladar muchas de nuestras prácticas cotidianas de socialización, como son las laborales, las escolares e incluso las de esparcimiento, al terreno digital por la política de confinamiento, pero en realidad eso es algo que nosotras y muchas organizaciones como TEDx, por ejemplo, y Per Derecho, ya lo veíamos y lo sabíamos y lo estábamos como investigando, documentando, colocando ahí en la agenda pública acerca de la importancia de este espacio, como un espacio social, un espacio político, un espacio que es un espacio de encuentro entre personas y que por lo tanto también tiene un potencial muy grande de moldear, de fijar, pero también de transformar cómo pensamos el mundo y dentro de esas cosas o esos elementos o aspectos que conforman nuestro entendimiento del mundo está definitivamente la experiencia del género, que desde los estudios feministas y desde los estudios de género, pues sabemos que el género es una parte constitutiva de las identidades de las personas y que las formas tradicionales de concebir al género desde una perspectiva binaria, principalmente, que también, y bueno, y patriarcal, que privilegian la experiencia masculina sobre la femenina y la vuelven como totalizadora de la experiencia humana y que además han hecho que la diferencia sexual se traduzca en desigualdad, es uno, pues, de los principales elementos que constituyen la experiencia de las personas en sus vidas, en sus proyectos de vidas, en sus trayectos de vida. Entonces, estas ideas sobre el género que se van compartiendo, se van diseminando y se van performando cotidianamente, pues antes estaban muy determinadas por esos espacios de socialización de los que hablamos, ¿no? La escuela, las iglesias, las familias, esas instituciones sociales, ¿no? En las que vivimos inmersas e inmersos, y los medios jugaban un rol muy importante, las industrias culturales, ¿no? Las películas, las, bueno, en el caso mexicano, las telenovelas, ¿no? Todos esos productos de consumo, la publicidad que refuerzan esas ideas tradicionales o que tienen el potencial de transformarlas. Internet es hoy uno de esos espacios donde intercambiamos significados acerca de las relaciones de género, acerca de las ideas entre la igualdad entre los géneros, y por lo tanto también, regreso a esta idea, tiene este potencial, un potencial transformador y también un potencial reproductor. Y no son per se las tecnologías las que, digamos, determinan como cuál de estos potenciales, ¿no? Replicamos o activamos en el espacio digital, como seguramente han visto en otro momento de este bootcamp, las tecnologías no son neutras, ¿no? Están configuradas por personas, pero también están siendo habitadas, recreadas constantemente por personas. Que crecimos en este sistema que considera, en este sistema que tiene ideas sobre los géneros y que en el espacio digital se reproducen así como en otros espacios. Entonces, por una parte, cuando hablamos de que Internet puede ser un espacio transformador en relación a las normas de género dominantes, ¿no? Por ejemplo, ha sido ya un espacio para la circulación de discursos que desafían este orden de género, ¿no? Y ustedes, bueno, como periodistas, lo han de tener súper claro del potencial que tiene Internet para ser este espacio que derriba los cercos informativos, las verdades oficialistas y que da pie a la emergencia de nuevas voces que hablen de esos temas que son no solamente en temas de género, pero que no quieren ser hablados, no quieren ser puestos en la mesa de discusión en el espacio democrático, ¿no? Cuando hablamos de género en particular, las mujeres y las personas de las disidencias y las personas en general, pues Internet se vuelve un espacio transformador en términos de acceso a la información y libertad de expresión porque nos permite hablar y compartir sobre temas que se consideran tabú en torno a las identidades sexuales, por ejemplo, y en cuanto a los derechos humanos de las mujeres, ¿no? En cuanto al ejercicio de derechos sexuales y reproductivos. Internet y las tecnologías han permitido que surjan pluralidad de iniciativas y de voces que contestan y que contestan estas normas tradicionales de género y que generan corrientes de información alterna que permiten ir derribando esos mitos, ¿no? Mitos, por ejemplo, asociados a la sexualidad, ¿no? A la interrupción del embarazo, al ejercicio de derechos, ¿no? Entonces, me imagino que también han escuchado ya como esta reflexión en otros momentos del bootcamp. Internet se vuelve como un espacio también habilitador de muchos otros derechos, ¿no? A través del acceso a la información hay muchos otros derechos concatenados que se pueden ejercer y que son fundamentales para nuestra dignidad y una vida libre de violencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que estamos apelando a este potencial transformador del Internet, ¿no? También Internet es un espacio que a los movimientos feministas y a los movimientos sociales organizados en general nos permite organizarnos, reconocernos, y sí se vuelve un espacio donde podemos hacer crecer el movimiento, ¿no? Es también un espacio de denuncia pública, de exigencia de rendición de cuentas a las autoridades, también en términos de lo que tiene que ver con el ejercicio de los derechos de las mujeres, de temas de violencia contra nosotras. Y, bueno, yo tan solo aquí pensar, por ejemplo, en cómo los movimientos contra el feminicidio a nivel latinoamericano han hecho de Internet un terreno de agenda política muy importante y, sin duda alguna, si pensamos en la marea verde, ¿no?, de Argentina, que también se ha extendido a todos los países de América Latina en esta exigencia por la autonomía de nuestros cuerpos y de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Pero Internet también tiene este desdoblamiento como espacio reproductor de las violencias o de las desigualdades, ¿no? Y en este sentido hablamos de que el espacio online y offline, el espacio en línea y en el terreno, no son dos pantallas desconectadas, son un continuo. En realidad, el espacio digital es una extensión del espacio social y, por lo tanto, las situaciones de desigualdades estructurales que vemos no solamente en trámites de género, en muchos otros, se extienden al uso de las tecnologías. Pero como estamos hablando de género ahora, voy a ponerles algunos ejemplos muy concretos. Pero, bueno, es importante decir que Internet es ese espacio público que también está atravesado por relaciones de poder, ¿no? Poder económico, etcétera, pero el poder patriarcal sigue habitando Internet y genera, hace que experiencias, las experiencias de las mujeres y de las personas de las disidencias sexuales sean específicas y distintas y estén atravesadas por el género al igual que en el espacio fuera de línea. Es decir, Internet sigue siendo un espacio social sujeto a las creencias y esas prácticas socioculturales. No es que yo deje mis creencias cuando entro a Internet y me comporte como otra persona. Las cargo, las traslado, las extiendo al espacio digital. Y por eso el machismo sigue viviendo en Internet y sigue siendo una experiencia distinta como las mujeres y las personas de las disidencias lo viven respecto a los varones, ¿no? Esta separación entre lo online y offline, lo virtual y lo real, como si lo virtual no fuera real, yo diría que al contrario es hiperreal también por algunas características, es eso, es ficticia, ¿no? Lo que sucede en Internet es tangible, tiene efectos reales en la vida pública, política, en la agenda nacional, internacional, en la vida personal, en el estado de bienestar también de las personas. Entonces, por ejemplo, ¿por qué es importante tener una perspectiva de género? Porque como les decía yo al principio, el género es un factor que atraviesa la conformación de nuestra identidad y la forma en como experimentamos el mundo. Y por ejemplo, en México, yo estoy en México y bueno, en realidad en América Latina se han levantado varias encuestas sobre uso del tiempo y sobre uso de las tecnologías y si cruzamos cierta información o hallazgos de ambas encuestas y le hacemos una pregunta de género, vamos a encontrar algunas respuestas muy claras de cómo el género sigue influyendo cómo las mujeres vivimos el espacio digital, ¿no? Es un hecho que las mujeres... Aquí voy a cruzar dos datos. Es un hecho que las mujeres dedicamos mucho más tiempo a las labores de cuidado al interior de los hogares respecto a los varones y también, y bueno, que esto está asociado a una repartición desigual de los cuidados y a una valoración económica también desigual de las actividades que son, pues, estas actividades de cuidado que tienen una relación directa en el bienestar de las personas y en el funcionamiento de las tecnologías aunque no se valoren y no se paguen por igual. Pero también las encuestas de uso y disponibilidad de las tecnologías en México nos dicen que uno de los principales usos de Internet por parte de las personas son de esparcimiento y de... Sí, de esparcimiento o de entretenimiento, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta de que las mujeres tienen disponible menos tiempo que dedicar a su esparcimiento y a su entretenimiento porque tienen asociadas más cargas de cuidado, significa que tienen menos tiempo disponible para dedicarlo al entretenimiento y al esparcimiento que es uno de los principales usos de Internet. Entonces, ¿cómo podemos pensar que la disponibilidad de tiempo o la carencia de tiempo que tienen las mujeres fuera de las tareas de los cuidados puede estar impactando o no cómo usamos Internet y para qué, ¿no? Otro aspecto, ¿cómo pensamos desde el género el acceso a Internet en los hogares? Y, por ejemplo, la encuesta mexicana mide acceso en los hogares y si no... Y uno de los grandes aportes de los estudios de género es problematizar la unidad familiar y decir que la unidad familiar no es un colectivo solidario en el que todos los miembros tienen el mismo acceso a recursos. Por el contrario, está demostrado que también aquí domina una característica de género y que las mujeres pueden estar teniendo menos acceso a ciertos recursos respecto a los varones dentro del hogar. Entonces, en ese sentido, más allá de medir el acceso o de considerar el acceso a los hogares como la medida para definir si es exitosa o no el acceso a las tecnologías en un país, tenemos que problematizar qué pasa al interior de los hogares con esas relaciones de poder que también se reproducen en el ámbito doméstico, ¿no? Información para la planificación reproductiva. Pensemos en contextos donde el aborto está criminalizado, donde el ejercicio sexual de las mujeres está estigmatizado, donde el acceso a anticoncepción todavía no es tan accesible, ¿cuál puede ser el rol de esta información en internet para que las mujeres accedan al ejercicio de esa autonomía reproductiva? O incluso como las tecnologías en internet han permitido que haya iniciativas locales activistas que informan a las mujeres cómo interrumpir su embarazo de manera segura sin necesidad de ir a una clínica clandestina, por ejemplo, ¿no? Y poner su vida en riesgo. Y finalmente la violencia digital tiene un fuerte componente sexual y lo hemos visto en México ya a partir de diferentes fuentes de datos que confirman esta tendencia. Hay una... La sexual de las mujeres sigue estando en disputa, sigue siendo un centro álgido de discusión y de ataque en el espacio digital así como lo es en el espacio offline. Y como lo hemos visto por ejemplo desde Luchadoras en México, la principal agresión que viven las mujeres de la línea de apoyo que nos buscan en nuestra organización es la difusión de imágenes íntimas y consentimiento, pero de manera impresionante. Y la encuesta de ciberacoso a nivel nacional que se levanta cada año también revela que las mujeres recibimos más imágenes íntimas que no pedimos y más propuestas sexuales no deseadas a través de internet que los varones. Entonces, a través de estos ejemplos lo que he querido es compartirles cómo el espacio digital es este espacio reproductor de las desigualdades también donde las violencias estructurales se extienden, se perpetúan, se producen y se siguen sosteniendo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar concretamente sobre violencia en línea contra las mujeres. Hay varios mitos asociados a esto que cada vez se van tumbando un poco más. Cuando empezamos estos trabajos hace un par de años estos eran los mitos más extendidos y que combatíamos con más fuerza ahora está cambiando la percepción pero por ejemplo uno de ellos es que esta violencia como ya les decía es virtual que no es real que sucede en una pantalla nada más y bueno ahorita eso podría parecer como tal vez ilógico o iluso pero cuando una mujer se acerca al Ministerio Público o a la Fiscalía buscando justicia y le dicen que la amenaza que está viviendo no es grave porque sucedió en una pantalla implica la negación del acceso a un derecho como les decía pues la violencia y la vida online y offline es un continuo no solo es una pantalla también tiene materialidad y tiene impactos reales un segundo mito es que es un fenómeno nuevo y que no lo conocemos y este ha sido en México uno de los principales argumentos por parte de autoridades para decir pues no sabemos qué hacer esto es nuevo no lo conocemos no tenemos los elementos para actuar y esto sí claro es parcialmente cierto yo aquí pongo es falso porque aunque es una forma de violencia que se comete por nuevos medios y que por esto tiene nuevos aspectos es una manifestación de esa misma violencia histórica que ya conocemos y hemos estudiado que el movimiento feminista ha estudiado y conoce ¿no? y eso que significa que tenemos la mitad del camino recorrido que no estamos paradas en cero sino que podemos abrevar de herramientas de conocimiento y de marcos jurídicos que ya conocemos entonces digamos que sí hay cosas específicas que aterrizar que nombrar investigar herramientas nuevas ¿no? para conocer estas formas de violencia pero no son como este fenómeno nuevo llegado de Marte que nos va a tomar siglos como conocer ¿no? es algo que tenemos mucho avance sobre eso y que no es radicalmente distinto porque tiene las mismas raíces estructurales de la violencia que ya hemos denunciado bueno la violencia en línea cada vez es más contra las mujeres en específico cada vez es más conocida y vista públicamente como un problema a resolver como un tema de agenda pública ¿no? y uno en 2018 la relatora para combatir todas las formas de discriminación de las Naciones Unidas hizo por primera vez un informe al respecto y con esto establece como decir marcos de referencia globales acerca de cómo pensamos este fenómeno y cuáles son las obligaciones que tienen los estados los intermediarios de internet y las personas en general los gobiernos para actuar a este respecto ¿no? Entonces lo que la relatora en su informe especializado sobre violencia digital contra las mujeres dice es que esta forma de violencia primero viola el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres también mina sus derechos de participación en línea y recuerden lo que justo acabamos de hablar de que el espacio digital es un espacio político importante en la vida democrática hoy y también eso mina el ejercicio de la democracia de la buena gobernanza y crea un déficit democrático también ella dice que la violencia en línea no es un delito neutro en cuanto al género ¿no? es una reafirmación de todo lo que acabamos de platicar ahora pero si hay algunas cosas específicas de esta forma de violencia que tienen que ver con que habiten un espacio digital que la hacen particular ¿no? por ejemplo y en algunos casos la graban o la recrudecen especificidades como las que ella señala en su informe la rápida expansión viral la posibilidad de que haya búsquedas globales y que este ejercicio de bueno tan polémico también el derecho al olvido etcétera pero que por ejemplo una imagen íntima tuya desaparezca de un motor de búsqueda o que aparezca o permanezca ¿no? también le da otra dimensión de alcance a este tipo de agresiones ¿no? la persistencia la replicabilidad o la escalabilidad de la información entonces en este sentido si es muy importante también que pueda haber un avance más rápido más expedito por parte de las autoridades por ejemplo acerca de cómo reaccionar y qué medidas de actuación atención merece este tipo de violencia para que estos efectos o impactos asociados a estas especificidades del ámbito digital no recrudezcan y profundicen los efectos de la violencia contra las mujeres bueno ¿cómo se comete? siento que estoy yendo muy muy rápido para ver varias cosas pero en esta en particular en este siguiente tramo me voy a detener mucho a explicar casos particulares o formas de agresión particulares voy a tomar un poquito de agua bueno en luchadoras cuando empezamos nuestro trabajo de investigación sobre violencia digital nos dimos cuenta que muchas de las referencias que conocíamos o que teníamos para entenderla nombrarla identificarla venían de otros países por ejemplo de Estados Unidos o de Europa y que no tenemos muchas referencias regionales o en México para saber cómo estaba pasando en nuestros contextos entonces empezamos a acercarnos a mujeres que habían vivido esta forma de violencia para documentar sus experiencias para entender cómo estaban siendo agredidas y fue así que creamos una tipología de 13 formas de agresión relacionadas a las tecnologías y es que algo que nos sucedía es que veíamos que hablábamos de la violencia digital primero como si fuera una sola cosa un enteleque ahí en internet que fuera como un solo fenómeno y en realidad se comete a través de muchas formas distintas y muy específicas y nos parece muy importante identificarlas en sus particularidades porque así también podemos ser más capaces de pensar en estrategias de reacción o de prevención entonces hablando con mujeres en talleres lo que hicimos fue que ellas empezaron a escribir en en papeles cómo estaban siendo atacadas en internet y eso lo pegábamos en paredes y empezamos como a ver similitudes a agruparlas a encontrar tendencias y así fue como creamos esa tipología luego investigamos esas otras fuentes de información de otros países como ya les comentaba no solamente en Estados Unidos y en Europa sino por ejemplo las tipologías que usa la Digital Rights Foundation de Pakistán que es una de las primeras líneas de apoyo a la violencia digital que existieron en el mundo y ya fuimos como afinando pues nuestra clasificación como nos dicen los estudios de género en general que se han dedicado a documentar la violencia contra las mujeres el primer paso para combatir la violencia es reconocerla identificarla nombrarla entonces es muy importante esta caracterización específica que hicimos en ese sentido otro es medirla ¿no? y bueno eso sí ya es como un trabajo de escala nacional que bueno en México si se hace una encuesta cada año que toma datos representativos pues a escala nacional para saber qué tanto se vive si ver acoso en el país pero bueno nos dimos cuenta también haciendo esta tipología de 13 formas de agresión que en una misma situación de violencia pueden estarse manifestando varias agresiones entrelazadas y que están relacionadas unas con otras si no es que una habilita a la otra o que son interdependientes ¿no? entonces bueno cuatro consideraciones básicas lo que les decía la violencia en línea son prácticas muy distintas muy específicas es el mismo viejo sistema en nuevas plataformas en un mismo caso de violencia se pueden manifestar varias agresiones distintas y no son necesariamente progresivas una a la otra ¿no? sino más bien pueden ser interdependientes y estar habilitándose entre sí entonces esta es la la tipología voy a explicar cada una de las trece formas de agresión esperando ser lo más clara y no corriendo tanto para que sea comprensible y bueno primero identificamos el acceso o control no autorizado ya sea a cuentas o dispositivos es que generalmente a lo mejor lo que podemos ver en una situación de violencia es me robaron información pero aquí hay varias cosas entrelazadas ¿no? alguien puede robarte la información y para nosotras ya ese robo o que es la siguiente forma de agresión control de información es una agresión específica y es distinta a que hayan entrado a tu cuenta o a tu dispositivo sin permiso es como si alguien entra a tu casa y aunque no se lleve nada el simple hecho de haber entrado a un espacio privado sin permiso es allanamiento ¿no? es una forma de agresión específica entonces también es eso muy importante que se haya que se entre a un dispositivo o a una cuenta sin autorización ya es una invasión a la privacidad y es un ataque por parte de una persona agresora después si dentro de ya al tener acceso toma información o la manipula de alguna forma es otra es otra forma de agresión luego si esa información sale y me voy a saltar a una más adelante que es difusión de información personal o íntima es otra agresión se dan cuenta como en una misma situación pueda haber estas tres agresiones conviviendo que alguien entrara sin permiso tomara información y la difundiera ¿no? y luego a lo mejor que la difunde para desprestigiarte es otra forma de agresión entonces en ese sentido es que les digo que están entrelazadas o se pueden habilitar entre sí pero ¿de qué nos sirve reconocerlas por separado? nos sirve porque podemos habilitar estrategias de protección o prevención para cada una de esas agresiones de manera distinta bueno una tercera forma de agresión que identificamos fue las vinculadas a suplantar o a robo de identidad y puede ser ya sea que te creen un perfil un perfil falso o que te contacten a través de un perfil falso para causar daño ¿no? y hemos visto todo tipo de situaciones aquí bueno estas formas de violencia definitivamente pueden ir en contra de cualquier persona no solamente contra las mujeres o las disidencias sexuales pero luego toman carices o matices específicos a partir de estas identidades ¿no? o de las condiciones de género por ejemplo les voy a poner un ejemplo suplantación de identidad hemos visto cuentas falsas de periodistas mujeres creadas en twitter que son utilizadas o sea que tienen de verdad están hechas con tanto cuidado que parecen ser auténticas que parecen ser el perfil directo o sea un perfil real de la periodista pero que empiezan a postear cosas que parecieran como del auténtico interés y de pronto empiezan a postear imágenes íntimas como si ella misma las estuviera posteando y son cuentas falsas que en realidad lo que buscan es atacarlas ¿no? a través de la exhibición de su intimidad o por ejemplo hemos visto otra forma derivada de esa tercera forma de agresión hemos visto la es muy conocida últimamente una tendencia de ataque que es una campaña falsa de cáncer de mama en el que alguien te contacta a través de la cuenta de una amiga que ya fue robada previamente pero tú no lo sabes y te dice oye querida amiga mira me llegó esta información una campaña contra el cáncer de mama en España y nos van a pagar este dinero pero solo tenemos que mandar una foto de nuestro busto al descubierto pues para esta campaña de sensibilización ¿no? entonces como viene el mensaje de parte de una amiga tuya quien le tienes confianza usa un lenguaje familiar etcétera tú le crees y puedes caer en este engaño ¿no? entonces también te contactaron a través de una suplantación o robo de identidad ¿no? y como ven está vinculado también a la sexualidad de las mujeres al cuerpo y a la intimidad de las mujeres ven como estamos aquí como amalgamando las diferentes cosas de las que hemos hablado hasta ahora luego esta monitor ya se ha hecho esta agresión nos pareció muy importante considerarla porque suele ser menospreciada ¿y en qué consiste por ejemplo mujeres en una manifestación feminista que están siendo fotografiadas sin su consentimiento por personas desconocidas que no tienen identificadas como la prensa ni nada y que de pronto se les ponen enfrente y empiezan a tomar fotos y no sabes si son personas del gobierno policías disfrazados de civil un ciudadano ciudadana que quiere subir información a sus redes sociales no lo sabes pero que pueden constituir actos intimidatorios o contra mujeres candidatas a puestos de elección popular hemos visto también que pasan afuera de sus casas de campaña y de campaña electoral y les toman fotografías por ejemplo o de mujeres defensoras o mujeres periodistas que son fotografiadas por personas desconocidas y son actos intimidatorios son formas de vigilancia que buscan mandar un mensaje entonces a lo mejor no se ha materializado una agresión como una amenaza o algo de ese tipo pero si son actos de hostigamiento las siguientes tres formas de agresión las voy a explicar juntas porque decidimos también definirlas de esta forma para poderlas diferenciar una de la otra pensemos en un tweet en un tweet agresivo contra una mujer entonces o bueno un tweet agresivo en general especialmente cuando hablamos de política y cuando interpelamos como ciudadanía a personas que ejercen la política o que son nuestras personas representantes en el congreso o del gobierno es perfectamente legítimo y es un acto de libertad de expresión interpelarles hacerles saber por ejemplo que no estamos de acuerdo con sus decisiones con su forma de representarnos cuando se vuelve una expresión discriminatoria o una forma de violencia en el caso en concreto de violencia contra las mujeres es cuando ese discurso refleja patrones culturales machistas basados en roles tradicionales pero también puede pasar contra grupos religiosos contra grupos étnicos cuando no es solo la expresión de una opinión sino se constituye discurso de odio y bueno hay muchísima discusión tal vez también ya lo han visto en el bootcamp sobre cuáles son los límites entre cómo considera cuando es libertad de expresión un discurso de odio y en el estudio que hicimos en luchadoras en 2018 sobre agresiones a candidatas mujeres candidatas electorales nuestro parámetro para decir esto si es violencia y esto es un ejercicio legítimo de libertad de expresión dijimos si el mensaje menosprecia los saberes de la mujer por ser mujer si exhibe o habla sobre su vida íntima o sexual y si le pide que o le hace reclamos porque no se está ajustando a los roles tradicionales de género todas esas ya son expresiones discriminatorias y por lo tanto son una forma de violencia contra las mujeres ahora cuando eso se convierte cuando un tweet se convierte en acoso cuando un tweet agresivo o un discurso de odio se convierte en acoso cuando es una conducta de carácter reiterado ya sea que una misma persona te esté constantemente molestando a través de mensajes o cuando varias personas al mismo tiempo se organizan para atacarte y por el volumen la cantidad y la repetición de esos mensajes se vuelve ya una conducta agresiva que constituye acoso ¿no? cuando un mensaje así es amenaza es cuando el contenido es violento y manifiesta la intención de hacer un daño un daño físico un daño sexual un daño patrimonial y por ejemplo para twitter es muy claro cuando es muy clara su política sobre amenaza cuando un mensaje es amenaza se baja de inmediato pero cuando un mensaje es una expresión discriminatoria tiene que ser analizado bajo el tamiz de la libertad de expresión ¿no? bueno la siguiente forma de agresión es muy muy frecuente contra mujeres en México yo diría que probablemente en la región incluso a nivel mundial que es la difusión de información personal que en el caso concreto de las mujeres hablamos de la intimidad sexual ¿no? es compartir sin consentimiento información videos de la vida de la vida íntima de una mujer para afectarla es la ruptura de un pacto de intimidad y privacidad ¿no? que se se deja a un lado esto lo decimos recientemente en luchadoras privilegiada del pacto patriarcal por encima del pacto de privacidad en el que se establece en un entorno de confianza entre varias personas después la extorsión que es pedirle a una persona que haga algo a cambio de a través de lo digital ya sea que me pague algo o que haga algo que no quiero o algo en contra de su voluntad y en el caso concreto de las mujeres también pues en temas de sexualidad se le llama sextorsión y hace referencia a pedirte dinero por tus imágenes íntimas o a pedirte intercambios sexuales a cambio de no difundir tus imágenes ¿no? desprestigio que son agresiones que descalifican la trayectoria la credibilidad o la imagen pública de las personas también sucede mucho contra activistas personas disidentes del gobierno en el poder o periodistas y comunicadoras el abuso sexual relacionado a la tecnología que ya tiene que ver con formas de explotación sexual vinculadas a lo tecnológico afectaciones a canales de libertad de expresión que son formas de libertad de censura que tiran sitios web páginas de internet cuentas de redes sociales para dejar fuera a personas y que su discurso deje de circular libremente y sea accesible y por último las omisiones por parte de actores con poder regulatorio es decir cualquier persona o actor entidad institución que podría hacer algo para combatir la violencia digital pero que decide no hacerlo es decir es omiso no solo a veces decide no hacerlo sino que lo puede puede recrudecer o profundizar los efectos de una agresión digital como decía hace rato una autoridad pública ante la cual llegamos para denunciar acoso cibernético que lo desestima y que eso revictimiza o podría con su omisión estaría no previniendo que escale una agresión digital a que se materialice en lo físico bueno he dado ya muchos ejemplos a lo largo de la explicación de esta tipología me voy a saltar este ejemplo para poder ah no si tengo si tengo tiempo si lo voy a leer entonces por ejemplo este es un caso hipotético pero basado pues en lo que hemos visto que sucede alguien roba un celular y encuentra fotos íntimas entre esos archivos entonces le escribe a la persona pongamos en este caso le escribe a una mujer para pedirle dinero a cambio de no publicarlas ella no cede ¿no? y esta persona decide ponerlas en línea y etiquetarla entonces ella empieza a recibir insultos y mensajes de que te lo buscaste por decirlo pero lo menor ¿no? y después ella decide denunciar pero no recibe una buena respuesta por parte ni de las plataformas ni por parte de las autoridades entonces como se dan cuenta es una sola situación de violencia entre la cual están entrelazadas múltiples agresiones ¿no? ¿qué pasó aquí? con el robo del celular pues se da un acceso o control no autorizado con el control de esas fotos íntimas control de información este mensaje este mensaje para pedir dinero a cambio de su no publicación es una forma de extorsión o incluso una amenaza ¿no? cuando las pone ya públicas es una forma de difusión de información íntima sin consentimiento y los mensajes que empieza a recibir como ataque en respuesta son expresiones discriminatorias si son muchos podrían constituir acoso si prometen o manifiestan hacerle daño podrían constituir amenaza y ella denuncia y no recibe una buena respuesta por parte de plataformas ni de autoridades esta es una forma de omisión por parte de actores con poder regulatorio entonces así es como como opera el análisis de la violencia digital a través de esta tipología que nosotras quisimos hacerlo como una hoja de ruta o un mapa que nos pudiera ayudar a identificar la violencia que estamos viviendo en sus diferentes especificidades como les decía ¿no? entonces ¿cómo puedo habilitar estrategias o pensar en prácticas de prevención para cada una de estas formas de violencia ¿cómo puedo proteger mis cuentas para que no haya acceso o control autorizado ¿no? ¿cómo puedo protegerla para que no haya difusión de mi información etcétera sin y bueno digo esto como como sabiendo que me acerco aquí también a un grupo de periodistas que probablemente vayan también a estar haciendo análisis de riesgo y tomando estas medidas como parte como de su ejercicio profesional ¿no? no significa que todas las mujeres tengamos o sea tampoco quiero poner la carga en la víctima de decir tú tienes que protegerte para que no te pase esto ¿no? sino lo traigo a colación en este momento así como parte de nuestros análisis de riesgo para saber cómo poder prevenir y definitivamente hay algunos casos donde son acciones muy puntuales que podemos hacer a nivel individual pero otros hablan de transformaciones culturales o institucionales de largo plazo que no dependen de la voluntad de una sola persona sino de procesos más amplios ¿no? bueno ¿qué sigue? ¿qué hay que hacer? y esta ya es la tercera y última parte de mi presentación hay muchas cosas que hacer y en el terreno del ámbito de derechos digitales tal vez también ya lo han platicado se tiende a hablar de estos ámbitos multiactor o multi-stakeholder ¿no? que significa que hay diferentes instituciones o actores relevantes que pueden hacer algo al respecto a mí me gusta mucho pensar en la tenencia colectiva de esta responsabilidad ¿no? de que internet sea un espacio seguro y habilitador de derechos y transformador de las normas que queremos cambiar en la sociedad en lugar de un espacio reproductor de violencias entonces pensamos que hay cosas que hacer a nivel plataforma ¿no? intermediarios de internet hay cosas que hacer a nivel de autoridades pero también me gusta mucho pensar en esos otros ámbitos de autoridades o actores que tienen un gran una gran validación social y cultural en nuestras comunidades aunque no son esas figuras tradicionales de autoridad a las que primero volteamos a ver como puede ser el gobierno o Facebook no sé ¿no? entonces pensemos por ejemplo en la autoridad escolar ¿no? o la autoridad laboral cuando se da una agresión cibernética entre compañeros de trabajo o de salón de clases ¿cuál es la respuesta de las autoridades que están rigiendo ese ámbito concreto? a veces se tiende a decir no sucedió en la universidad ¿no? no sucedió en el espacio laboral aunque ustedes se conozcan por el trabajo aunque ustedes se conozcan por la escuela no sucedió aquí yo no tengo nada que hacer en realidad sí tienen algo que hacer ¿no? y juegan un rol dentro de esa comunidad que comparten que puede hacer la diferencia entonces con esto lo que quiero decir es que podemos expandir el concepto de o el entendimiento sobre quién tiene responsabilidad para actuar sobre esto y hacerlo mucho más abarcativo pero bueno una de las principales respuestas que se han generado desde México ha venido o ha sido promovida por parte de las propias víctimas que vivieron difusión de imágenes íntimas para hablar concretamente de esa forma de agresión y se conoce como una ola bueno ha sido una ola de reformas legislativas en los diferentes estados de nuestro país y a nivel federal que se conoce como la ley Olimpia y que consiste o sea bueno no es una ley en sí aunque se conoce así pero son una serie de reformas reformas a los códigos penales para sancionar esta conducta y también a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para reconocer el ámbito digital como uno de estos ámbitos donde se comete la violencia como empezamos esta charla de hoy como la escuela como el trabajo como la calle el internet el espacio digital es un espacio donde se está cometiendo violencia contra las mujeres y que eso esté reconocido en la ley es muy importante ¿no? ahora bueno se llama ley Olimpia porque Olimpia Coral es la principal promotora una mujer que vivió violencia cibernética de esta forma y que empezó a promover estas reformas la ley Olimpia es una realidad en todo el país en México ya ¿no? los últimos dos, tres años empezaron las reformas las reformas las reformas y también vimos que por una parte aumentó significativamente la preocupación pública sobre el tema pero que también los estados y los legisladores las legisladoras empezaron a ver que era como un tema importante también para la ciudadanía representada a las personas que representaban pero pues también un capital político ¿no? de este tema que estaba siendo tan conocido públicamente entonces se dieron todas estas reformas en un tiempo exprés y ya hemos visto analizado también en luchadoras junto con otras organizaciones cómo esto ha sido complejo y no necesariamente estas estrategias se están traduciendo todavía en un acceso real a la justicia pero en realidad también es algo sintomático del sistema de justicia en México donde hay leyes pero no hay justicia entonces hicimos a través de una investigación a través de solicitudes de acceso a la información a poderes judiciales y a las fiscalías de investigación para saber qué tanto las mujeres habían denunciado ya estos delitos desde que se aprobaron las reformas y nos dimos cuenta de que hasta noviembre del año pasado en los últimos dos o tres años se habían abierto ya más de dos mil carpetas de investigación en dieciocho estados del país dieciocho estados de treinta y dos ¿no? es decir que para más de dos mil mujeres sí estaba siendo una vía de resolución de su problemática de difusión de imágenes íntimas ir a las autoridades y denunciar el ochenta y cuatro por ciento de las víctimas eran mujeres y ahí vuelvo a lo que es el principio ¿no? la exhibición de la sexualidad y el juzgar públicamente la sexualidad de las mujeres es algo que también o sea tiene un sesgo de género y está es una forma de violencia sexual digital ¿no? está pasando en internet el gran problema es que el ochenta y tres por ciento de todas esas carpetas seguían en trámite algunas por más de tres años o sea dos mil denuncias paradas que no habían avanzado están atoradas en algún momento de la investigación solo el diecisiete por ciento de esas carpetas se concluyó de alguna forma por mecanismos alternos en ocasiones por el perdón de la víctima y eso nos preocupaba ¿no? porque sabemos que ante casos de violencia de género y específicamente violencia sexual no es recomendable de acuerdo a estándares de derechos humanos que haya negociación mediación o perdón ¿no? entonces bueno no solamente se quedaban atoradas en la investigación no llegaban a conclusión sino que a lo mejor esas formas de conclusión no eran ni siquiera idóneas ¿no? para las mujeres víctimas no estaban llegando al poder judicial solamente hubo una sentencia condenatoria de todas esas dos mil carpetas que se iniciaron entonces ¿cuáles fueron los obstáculos que identificamos? procesos poco claros y no adecuados de investigación de recopilación de evidencia de prueba forénsica de esa evidencia falta de conocimiento técnico y maltrato por parte de las autoridades negativa a realizar diligencias de investigación a veces hasta desconocimiento como ya decía de qué diligencia hacer para poder acreditar una prueba de un delito que se cometió de manera digital ¿no? y que la carga de la prueba recae en la víctima bueno mi presentación está aquí y yo quisiera concluir con qué fue lo que pensamos también desde luchadoras como solución o alternativas a esa situación y que fue colocar al centro el concepto de reparación del daño y que reparación del daño podría tal vez apuntar a otras formas de justicia centradas en el interés de la víctima que no se quedaran tal vez tan atoradas en el proceso judicial y de investigación pero bueno lo dejo aquí y en el momento de preguntas y respuestas podríamos profundizarnos gracias muchísimas gracias Lulú por tu presentación súper interesante me parece me parece súper interesante recalcar que ahí Eduardo compartió un par de enlazos que también estuve compartiendo bueno desde también trabajamos un montón bueno genero como algo transversal a todas nuestras a todo nuestro trabajo y hay muchas cosas que me parecen muy interesantes de tu presentación desde este tema de las encuestas permanentes de hogares no es muy me parece súper interesante pensar en cómo desde las estadísticas que sacan nuestros países acerca de cómo nosotros usamos internet hay una falta de perspectiva de género muy grande que invisibiliza muchísimo los problemas y también mencionar que en términos de lo que es violencia de género en línea también es este problema tan grande de invisibilización la falta de palabras y herramientas que tenemos muchas veces para nombrar lo que nos está pasando en línea es como una parte súper grande del problema también eso justamente allá vamos cerca eso encontramos nosotros también en una investigación que realizamos el año pasado y que lanzamos este año que es específicamente sobre violencia de género en línea en Paraguay y vemos también un montón de paralelismos dentro de lo que estabas comentando de la investigación de justicia en trámites de lechadoras con la investigación que estuvo compartiendo Eduardo de difusión de imagen no consentida nosotros en esa investigación estuvimos explorando específicamente este caso de difusión de imagen no consentida que vemos que es uno de los más comunes en términos de violencia de género y también como esta tendencia a la revictimización y a proyectos del peso a la carga de la víctima de la resolución de este conflicto también la falta de caminos claros para llegar a la justicia es un problema que yo creo que bueno afecta a ambos países y supongo que también es algo que un fenómeno que ocurre en toda América Latina me gustaría dar un pequeño espacio a comentarios o preguntas antes de darle la palabra a Marielly no sé si es que alguien tiene algún comentario o algo como para o desea aclarar alguna duda antes de pasar a la presentación de nuestra compañera creo que por ahora estamos bien ¿no? bueno entonces pasamos entonces a la a la presentación de Marielly yo le voy a dar ahora permiso de presentadora ahí está Marielly no tuvo no tuvo no tuvo tiempo de probar la plataforma ¿quieres probar ahora? a ver si es que si ves los controles ¿todo tranquilo? bien bueno la voy a presentar de vuelta Marielly Marielly Flores directora de activismo de la organización programada de derechos digitales y para derechos Marielly es feminista trabaja en temas de salud y justicia reproductiva violencia de género y de activismo comunicadora para el desarrollo y mágiste en estudios de la mujer y en esta ocasión Marielly nos va a hablar un montón acerca de su trabajo en hiperderecho y también un poquito acerca del tema de género en internet con respecto al periodismo entonces Marielly el piso es tuyo adelante ay querida no te escucho no te escuchamos no pero está como raro porque dice que tu micrófono está prendido ¿puedes hablar ahora? capaz probado en tu no necesito escuchar dale muchas veces el problema está en el en el sector de micrófonos de de la compu conectamos y conectamos entre esos micrófonos que porque da una configuración mal por ahí tampoco ahora ¿puedes prender tu micrófono? no ¿puedes ver en el sector de en el sector de audio no sé no sé qué sistema operativo tenés pero en el sector de audio de tu compu ahí abajito la esquina inferior tiene que haber algo ahí parece que salió a hacer la prueba de sonido bien hola ahora sí ¿sí? no sé qué pasó y cómo me salí pero ahora entré ok entonces ya me escucha bien ahora ¿verdad? sí ahora sí te voy a dar otra vez permiso de presentadora genial ahí estamos ¿puedes prender ahora tu micrófono? está apagado tenés apagado el micrófono Marilita pero prende en el big blue button tenés que prender el micrófono ahí ahí sí ahí está ¿se me escuchan ahí? sí se te escucha súper raro sabes que no te escucho por los audífonos sino por el equipo pero quedémonos así bueno súper ok bueno lo que intentaba decir hace rato era primero agradecerles por el espacio por la invitación de TEDx y por la introducción y todo todo el diagnóstico que también nos compartió Lulú el trabajo de luchadoras que viene realizando ha sido en verdad pionero en la región y siempre es muy bonito Lulú escucharte y aprender y todos los espacios y aportes que también hacen TEDx en temas de género tecnología creo que también abren muchos otros caminos para poder analizar esto y en ese sentido creo que en verdad me emociona un montón estar acá porque las veces que he dado clases o talleres dirigidas a periodistas o a personas dentro del área de comunicaciones en verdad han sido las más divertidas porque he encontrado que tienen muchas opiniones en detalles bien chiquitos así que espero por favor que se sientan lo más cómodos que puedan para comentarlo pueden escribirme en el chat voy a ir haciendo unas preguntitas o creo que se puede hacer la mano aquí o prenden su micrófono por favor entonces nada les cuento un poquito de qué vamos a hablar hoy espero que me dure esto máximo 45 minutos para igual al final tener un poco de preguntas lo que lo que venga entonces qué vamos a conversar hoy día les quiero conversar primero un poquito sobre brecha digital de género como para iniciar entendiendo dónde estamos o sea en qué espacio nos encontramos luego un poquito sobre ética periodística y género en base a un caso que trabajamos en hiperderecho en relación a un grupo de noticias y finalmente un poco quisiera conversar y cerrar esto con unos criterios o cuestionamientos de cuál es nuestro rol como comunicadores o el rol de periodistas en la generación de contenido en internet en este espacio ok entonces por favor quisiera que primero no sé alguien se anime a que me cuente un poquito a qué se les ocurre lo que entienden por brecha digital de género otra vez pueden escribirme por el chat o activar su micrófono la idea es como ir soltando por aquí los primeros pensamientos que se nos vengan con la frase brecha digital de género ahí veo que están escribiendo tres personas tranquilos les espero nada con la diferencia en la formación de las mujeres para el uso y aprovechamiento de internet Ivana nos comenta tiene que ver con el acceso desigual a la tecnología entre varones y mujeres y también los usos y habilidades que se desarrollan en torno a su uso genial me gustaría pedirles que puedan prender sus micrófono para poder conocer un poco de marido y hacer un poco más interactiva las preguntas ¿qué les parece? super bienvenido por mi lado y Nadia nos comenta yo de primer momento entiendo que las mujeres e incidencias sexuales usamos el internet de forma distinta a la forma en la que lo hacen los varones genial sí estamos con eso hola Miguel no sé si tú quieres comentar algo sorry que te pongo en el spot solo que fuiste el primero al que vi no te preocupes sí igual muy de acuerdo con lo que decía Ivana creo que tiene que ver con por un lado la falta de acceso y por el otro lado la falta en el desarrollo de habilidades en torno al uso de las tecnologías en Bolivia por ejemplo hay una brecha muy grande también en cuanto al acceso a carreras universitarias que tienen que ver con áreas tecnológicas hay muchos más varones en proporción con las mujeres que participan de estas carreras perfecto gracias Miguel y sí efectivamente bueno gracias a todas las personas que nos han compartido sus opiniones sobre brecha digital y honestamente creo que todas están muy bien armadas y que suman a dar una respuesta que es brecha digital de género efectivamente brecha entendemos que es como el espacio que puede haber entre las diferencias de quienes acceden a internet hombres mujeres decidencias y de qué entendemos por este acceso y que de hecho lo han mencionado súper bien porque han mencionado el tema de habilidades el hecho de poder acceder han mencionado temas de género y otras cosas que hacen súper importante el poder tener una comprensión integral de qué es brecha digital de género y traigo acotación este concepto para iniciar esta presentación porque sí considero recontro importante que ustedes como periodistas también reconozcan el espacio donde están habitando y desde donde están trabajando y que el contenido que ustedes generan si es que es exclusivamente o en su mayor parte por medios digitales por la internet también tiene ciertas características muy únicas que es diferente si estuviéramos no sé pensando en un periódico impreso por ejemplo ¿no? Entonces sí Julio comentaba que yo pensaría también en la pregunta sobre quién se dirigen los contenidos exacto y de eso justo lo vamos a hablar también en un ratito entonces sobre Bercha Digital de género lo que les quería comentar es que es muy importante tener un entendimiento de cómo se construye y cómo se usa la tecnología pues esta tecnología se va el cómo la usamos el cómo se crea y se desarrolla se ve totalmente influenciado por factores sociales ¿no? Incluso Lulu lo comentaba en su presentación no existe la tecnología neutra toda tecnología que se crea ya que lo hacemos los seres humanos tiene algún tipo de perspectiva aumenta esto disminuye lo otro o va dirigido solo a cierto grupo de personas y así una variedad inmensa ¿no? Eso es lo que primero hay que tomar en cuenta y lo otro es lo que vamos a entrar a más detalle ahora es que The Web Foundation ha creado una metodología que busca dar la respuesta a qué es la brecha digital de género basada en cinco categorías para definir cómo se accede a internet y ahorita vamos a ver cada una de estas cinco categorías también debo decir que esta metodología funciona para poder evaluar al país poder son muy bien no sé 14 14 indicadores que tienen un puntaje y en base a ese puntaje sale una nota global del país donde se aplica la metodología para ver cuán bien cuán mal está respecto a ver la etiqueta de género ahora también como les decía es muy importante reconocer el espacio donde estamos coexistiendo ustedes son periodistas pero son mucho más que eso obviamente tienen información sobre ciertos temas su identidad de género también obviamente les da otra perspectiva o una perspectiva muy especial de cómo ver cómo tratar algunas temáticas cómo reportar algunas noticias cómo generar el contenido o como decía Julio ¿a quién le vamos a hablar? entonces eso también es muy importante traerlo a colación y entender cómo nos sentimos coexistiendo en el espacio virtual y que ser muy importantes es muy importante ser autocríticos con nuestro trabajo que es lo que vamos a ver un poquito al final entonces sobre brecho digital de género como les dije Web Foundation tiene cinco categorías que ayudan un poco también a entender desde qué otras perspectivas se puede comprender y actuar ante una brecha digital de género el primero de ellos es acceso que hace referencia a lo que por ahí habían comentado al número de personas que pueden acceder a internet tomando en cuenta la diferencia que puede haber entre hombres y mujeres que acceden a internet por ejemplo en Perú la brecha digital de género se ha agrandado durante la pandemia si ya había una diferencia de que había un porcentaje mayor de hombres que mujeres que entraban a internet durante la pandemia esta brecha se ha acentuado mucho más y en este punto es clave preguntarnos y reflexionar cuál es el proceso por el cual las mujeres empezamos a hacer uso de la tecnología y también aquí cuál es el rol del Estado medios de comunicación el sistema de educación etcétera cómo influyen en este proceso y aquí hago también hincapié que en esta metodología de Web Foundation hablamos de hombres y mujeres exclusivamente porque lo que busca es recoger data oficial de los países como en el caso de Perú por ejemplo vamos al Instituto Nacional de Estadística e Informática que saca cada trimestre información sobre acceso a Internet entonces está diferenciada esta data en hombres y mujeres lo divide así entonces por eso solamente hacemos este hincapié entonces con esta reflexión es cómo y pensemos de pronto ahorita cómo cada uno de nosotras hemos tenido el acceso a Internet cómo nos hemos sentido y aquí viene cosas como muy importantes que si lo vemos desde un enfoque de género lamentablemente nos sorprende y cuando estamos en el colegio desde ya hay esta división de que las mujeres van por temas de no sé ciencias de la comunicación de letras mientras que los hombres son las como las ciencias más duras lo de tecnología matemáticas sumar para las chicas que hablen y eso se ha demostrado que tiene un gran impacto luego en cómo uno puede usar la tecnología Mijael ¿quieres comentar algo? no? ok gracias me avisan nada más ok me levantan la mano no vuelvo bueno el otro punto era el tema de asequibilidad que hace referencia a cuánto dinero tenemos para poder acceder a internet porque internet es un servicio que lo da compañías empresas para poder acceder y no solamente es el tema de si tengo dinero para tener no sé datos o un plan mensual sino también tiene que ver la calidad de internet que podamos tener ¿no? porque no sé cómo serán nuestros países por lo menos en Perú hay cantidad de opciones de cuántos megas te dan qué aplicación nos puedes usar cuando se te acaben esos megas etcétera entonces según también la posibilidad económica que tengamos vamos a poder acceder a cierto tipo de internet y esto por ejemplo en la pandemia hemos visto que también se ha intensificado mucho más ¿no? lo que a veces de pronto nos servía para trabajar ahora estos datos los estamos usando pues para trabajar para comunicarnos con la familia cuando estábamos en cuarentena a ver cómo estaba buscar información sobre COVID-19 para también recreación y entonces ya de alguna manera no contar con cierto dinero si nos llega a limitar el uso que podamos tener de internet y esto desde un enfoque de género sabemos que también tiene otras repercusiones ¿no? las mujeres suelen ganar estadísticamente mucho menos que los hombres con lo cual su caso internet también se ve limitado el tercer punto es lo de habilidades digitales y educación esta variable pregunta un poco cómo es el sistema educativo qué tipo de estrategias desarrolla que impulsan a crear a o incentivar las habilidades digitales en las personas en las mujeres en los hombres de manera binaria ¿no? entonces esto es súper importante porque como les comenté comentaba el tema de estereotipos de género juega un papel un papel fundamental para cómo nos sentimos con la tecnología como lo comentaba incluso Lulú cuando les presentaba los diferentes tipos de violencia que las mujeres estemos en internet también implica poder ir cobrando ciertos espacios ¿no? que cuando la violencia se reexplica por ejemplo en estos espacios hay un deseo de invisibilizarnos de sacarnos de ese espacio tener habilidades digitales de una educación que nos permita sentirnos seguras en internet como que nos pone en otra posición de pronto de cómo poder apropiarnos del espacio la cuarta variable habrá de contenido y servicios pertinentes para mujeres es decir que en línea que en internet podamos encontrar incentivos que respondan a necesidades exclusivas de niñas y mujeres para que el que estemos en este espacio nos haga sentido que encontremos algo que nos interese finalmente que entendamos por qué sería bonito que estemos en este lugar en ese sentido contenidos por ejemplo que aporten directamente a niñas y mujeres en el caso de Perú se encontró por ejemplo que el contenido sobre información de salud sexual y reproductiva por parte del Estado que vaya dirigido a niñas y a mujeres si es que existe es algo muy antiguo no tiene información actualizada o está dirigida a personal de salud no a ciudadanía que puede estar interesada en ejercer y cuidarse en temas sexuales y bueno finalmente es el tema de seguridad en línea que pregunto un poco esta variable cuán seguras se sienten las personas en especial las mujeres de habitar en el espacio digital de trabajar aquí de conocer a personas de buscar información para lo que queramos hacer cuán seguras nos sentimos en este espacio y aquí bueno Luis les enseñaba que en el caso de México estaba lo de la ley Olimpia en caso de Perú tenemos la ley del decreto 1410 que dice donde casos de bienes en línea pueden seguir estas rutas sin embargo sabemos que de la ley en papel al hecho y aún realmente una real atención ante este tipo de cosas pues la brecha se hace demasiado grande ¿no? todo esto de una manera dificulta de muchas maneras dificulta que las mujeres podamos acceder a internet ya sea a nivel económico porque no tenemos los dispositivos para hacerlo o también que nos limite en nuestra total no sé investigación descubrimiento de las cosas que podríamos hacer en internet ok y bueno en el caso de Perú un poco rápido lo que les quería contar es que nosotros tuvimos una calificación del 40% o sea en base a 100 es decir muy poquito aplicando todas estas variables que les comentaba que fue en el 2019 que lo realizamos la calificación más baja se encontró en contenido pertinente para mujeres como les contaba y el de seguridad en línea en los otros los puntajes no estaban tan terribles pero en estos dos sí se encontró que lo que existía era tan poco que no representaba una real opción para que las mujeres puedan estar en internet y con eso encontramos que habían desafíos que de pronto son muy transversales para la región de América Latina como que los compromisos de funcionarios públicos las políticas o las estrategias específicas para cortar la brecha o no existían o lo que existía de ellos era como vamos a celebrar el día de las niñas en la ciencia y eso era como que su aporte para incentivar mejores habilidades o existía objetivos que vayan que vayan muchísimo más específicos a un tema de porcentaje de cantidad necesitamos que haya más mujeres conectadas en internet entonces como vamos a poner vamos a repartir ipads vamos a poner computadoras cuando no entendemos que detrás de eso hay todos los estereotipos de género que hay relaciones o dinámicas sociales que excluyen a las mujeres de este espacio si no llegamos a abordar esas problemáticas sociales el hecho de hacer uso de internet porque tengamos un dispositivo no va a funcionar no va a ser 100% efectivo entonces teniendo esto en cuenta y sabiendo digamos al menos en el caso de Perú esta realidad en cuanto a porcentajes y que para entender quienes existimos en internet y como periodistas a quienes ustedes les van a hablar en medios digitales es importante también preguntarnos entonces que entendemos por internet y esto desde un enfoque social no un enfoque técnico que seguramente ya lo han visto y ahí si hay otra respuesta totalmente complementaria pero aquí lo que yo les quería un poco traer es que la internet viene a ser una tecnología que en realidad viene a generar un espacio donde las personas podemos ejercer nuestros derechos podemos reclamar justicia social económica o tener mayores oportunidades de representación política y generar conocimientos esto cada una de estas palabras para mí implica realmente todo un mundo muy propio de cómo poder expresarnos de cómo hacernos notar o de cómo podemos atraer a la agenda pública de nuestro país localidad organización lo que fuere temas sustanciales y que la internet sí nos permite de una manera muy particular abordar esto o hacerlo con internet la información viaja súper rápido el contenido se queda de manera permanente que son como que cualidades únicas de esta tecnología que para el periodismo considero es muy importante trabajarlo y reconocerlo como potencial para lo que ustedes desean hacer y en ese sentido poder acceder a internet también es una oportunidad para cuestionar las normas de género que vienen impuestas y que querámonos o no a veces contribuimos a ellas o poder también presentar y hacer escuchar la pluralidad y diversidad de voces crear nuevas tecnologías que generen más oportunidades de aprendizaje de libertad y tener espacios seguros porque creo que era nadie puede ser que comentaba que mujeres y disidencias se suelen usar internet de formas distintas de pronto que los varones y totalmente de acuerdo no vamos a pensar que existe una manera de usar internet y ya está sino que justamente internet es la tecnología como casi que sinónimo de libertad para poder explorarla y ver cómo nos podemos apropiar en la manera que también nos beneficie sin embargo es lógico e importante recalcarlo como lo planteaba Lulú que dependiendo de quiénes somos y habitamos en internet vamos a encontrar diferentes limitaciones y violencias en nuestro camino de apropiación ok y ahora vamos a esto que les quería comentar que es la segunda parte para hablar un poquito de ética periodística y género entonces yo aquí les quería traer el caso que trabajamos en Perú a mitad del año pasado que es un caso de una bueno Yanira Dávila ella es actriz de profesión y durante la pandemia como saben o al menos en Perú los colegios cerraron entonces el estado abrió en su canal de televisión oficial programas de educación que se llama Aprendo en Casa Aprendo en Casa dirigido a estudiantes de primaria y secundaria y Yanira es una de las conductoras del programa lo que pasó es que aquí Universitario de Deportes o la U es un equipo de fútbol que durante la cuarentena creo que era su aniversario y decide hacer como estas luces que están en el cielo que normalmente tienen muchos nombres en diferentes países como las luces en los cielos como bulla cuetes etc entonces la gente en Twitter estaba muy indignada algunos comentaron como que mal que esté haciéndose esto uno de esos comentarios fue el de Yanira como lo ven ahí que dice en este momento he dejado de ser de la U que se referencia a eso porque estábamos en cuarentena y ahora todo el mundo tenía que estar en casa y bueno entonces esto hubiese quedado como un comentario más de lo que la gente comenta en Twitter pero la República que es un centro de noticias o sea que de muchos años que perdones al grupo que tiene casi el monopolio de noticias en Perú usó este tweet para hacer una noticia y en verdad es como la habilidad de esta persona de escribir una noticia en base a este tweet de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 palabras y escribe la noticia y como la ve acá presentadora de Aprendo en Casa en este momento he dejado de ser de la U Yanira Dávila expresó que y comente todo eso entonces ahí como por qué tiene que hacer ese comentario qué está pasando lo de clickbait ok hubieron como muchas hipótesis en ese momento de por qué la República decidió hacer una noticia sobre esto lo importante es que al hacer esto hicieron que compartieron obviamente el tweet de Yanira hicieron que la ubicaron a Yanira en cierta posición de vulnerabilidad por su tweet que de pronto le empezaron a llegar una serie de tweets acosándola amenazándola y demás Yanira estaba ahí enfrentando ahora violencia de género en línea a partir de una nota que había escrito la República de su tweet y bueno entonces eso es como el contexto que quería contarles lo que se hizo es que bueno con el apoyo de hiperderecho Yanira escribió una carta que estaba dirigida a la República pero también al tribunal de ética del consejo de la prensa peruana entonces Yanira relataba todo lo que había sucedido y por qué consideraba que esto le estaba vulnerando y aquí voy a leerlo súper rapidito lo que ella comentó dentro de esta carta era efectivamente su nota periodística me ha puesto en una situación vulnerable me encuentro siendo acosada recibido masividad masivamente comentarios agresivos insultos misógenos a través de las redes sociales tras la publicación de su nota que expone mis fotografías situación laboral y enlaces a todas mis redes sociales el querer generar polémica y acogida de sus notas periodísticas justifica el fomentar y comentar violencia de género en línea evidentemente no lamentablemente es una conducta recurrente en su medio de comunicación porque también habían hecho algo muy parecido con otra actriz ok entonces ante lo cual la república hace un descargo honestamente yo en ese momento eso le pregunto paréntesis aquí en ese momento yo preferí no leer el detalle de este descargo sino vi como los flechazos que decidimos compartir post todo este asunto porque para mí era demasiado indignante lo que estaban diciendo así que lo voy a leer otra vez rapidito algunas cosas igual por favor si tienen comentarios me avisan y lo pueden ir escribiendo o lo comentan con el audio lo que la república dijo dentro de muchas cosas fue que consideraban que hacer notas periodísticas sobre afirmaciones de mujeres o varones en redes sociales no implicaba en absoluto una incitación a la violencia de ningún tipo más aún cuando la nota informativa es reproducción textual de lo afirmado por la persona aludida y el contexto es de total neutralidad hasta donde es posible tanto en el contexto deportivo con el contexto político religioso social o gremial las personas expresan sus puntos de vista y si lo hacen públicos claramente se someten al escrutino bueno o mal sano de los participantes en este caso en las redes sociales bajo la premisa propuesta por los pisadores de esta queja las opiniones de las mujeres deben ser filtradas para evitar que sean objeto de violencia cosa que rechazamos completamente por cuanto el efecto de dicha conducta será precisamente antetoria contra el derecho constitucional de las mismas mujeres que pretenden proteger finalmente no aceptamos que se pretenda mediante la supuesta defensa de la violencia de género decirle a la prensa lo que debe publicar y lo que no y cómo debe hacerlo por cuanto el totalitarismo empieza así con buenas intenciones pero revela su verdadero rostro cuando por encima de la dignidad de la persona se abre paso a lo que considera en cada época lo políticamente correcto dictado por quienes llegan de alguna forma a tener una porción de poder entonces la verdad o sea para mí este descargo fue muy duro de leer darme cuenta como bueno este medio de comunicación estaba asumiendo el relato el testimonio de una persona que estaba enfrentando violencia en línea a partir de su publicación incluso hay partes más fuertes que decían algo como que el feminismo es una moda pasajera etcétera pero sí entonces no sé otra vez si hasta aquí hay algo que quisieran decir ok Ivana escribiendo Ivana igual puedes comentar si deseas sí recontra indignante sí o sea si quieren aquí lancen todo realmente o sea para mí fue bien frustrante leer esto y como tomando en cuenta que la república es uno de los periódicos de pronto o eventualmente lo fue que intentaba que incluso lo consideran como rojo caviar etcétera pero como siempre en todos hay tonalidades entonces sigo con la novela y entonces después de esto hubo otra respuesta por parte de Yanira y por derecho incluso hubo una como una especie de conversación entre ambas partes y después el comité de ética que también estaba copiado en todo esto si lo recuerdan emitió su resolución y acá se los voy a leer la señora Dávila que es Yanira ejerció su derecho a la libertad de expresión al publicar en sus redes sociales el mensaje que luego fue incluido en la nota objeto de esta controversia con su publicación en sus redes la afirmación de la señora Dávila pasaba a ser de conocimiento y difusión pública por tanto la reproducción de esa información pública en otro medio de comunicación público en este caso los espacios del grupo La República señalados no es en sí mismo cuestionable pues no supone una invasión de la privacidad correcto lo que es público se puede usar nosotros sabemos lo que sea que publicamos en internet de manera pública cualquier persona lo puede usar y ya dejamos de tener el poder sobre ese contenido sin embargo considerando las particularidades elementos presentados en este caso este tribunal si considera como algo cuestionable para la ética periodística la forma en que el grupo La República elaboró y difundió la nota en cuestión así del contenido de la nota resulta claro que el grupo La República era o podía prever las ofensas y agresiones verbales que podría recibir la señora Dávila a través de las redes sociales pues en la misma nota Grupo La República destacó que su mensaje venía causando mucho revuelo entre los internautas que en su mayoría no compartían su opinión y además indicó que la presentadora ha seguido respondiendo a todo tipo de comentario en su contra comparándolo con fanáticos bla bla y bueno entre las cosas que dispone la cuarta es se dispone que el grupo La República publicaciones A publique la presente resolución en el plazo de siete días de notificada si no realiza esta publicación el tribunal dispone que la resolución sea difundida en los demás medios asociados en el consejo de prensa peruana que son muchos 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 los que hay entonces acá lo que las personas del comité de ética dijeron que se haya publicado en sí no es un problema porque se está cogiendo una información que ya era pública el problema es que la hayan colocado en una situación donde está siendo ella violentada donde sus derechos están siendo vulnerados y que ustedes si tenían conciencia o cierto conocimiento que eso podría pasar que es muy importante y a ver Leo si Margaret este diario mostró una completa sensibilización sobre los ataques y también de un acercamiento de género exacto y así como un poquito de chisme en este tema es que si me lo recuerdo como días semanas antes porque habían actuado también terrible en otro caso sabía que ha caído como mucha crítica lo que decidieron fue contratar a una persona que creo que tenía como título editora de género o algo así en su idea de que iban a mejorar iba a haber un tipo de filtro de cómo se iban a poder cómo iban a presentar las noticias eso siempre está bien debe haber ese filtro pero ahí nada más pasó esto y ya vieron el tipo de respuesta que dieron como grupo y aquí les voy a enseñar ya recuerdan que les dijo el comité de ética les dijo tienes que publicar esta resolución que es un documento si yo de aquí les puedo pasar el link donde está toda esta información detallada y lo que dice lo que el grupo de la república hizo efectivamente compartió la resolución del tribunal de ética cuando lo hizo lo hizo de esa manera con ese tweet recontra insignificante chiquitito lo hizo un sábado de un sábado para domingo a las 12 y 20 de la mañana o sea literal buscaron cuando tiene la menor cantidad de personas que están viendo twitter en ese momento y en ese momento lo publicaron entonces hay un poco les contaba todo esto por el cuestionamiento de que hacemos yo entiendo cuando he hablado de esto con otras personas periodistas me decían claro espero que a veces uno no quiere hacer algo o a veces presenta una noticia y todavía hay una jerarquía que va a adecuar el cómo se esté presentando esa noticia y eso ya escapa de nuestras manos y eso es así creo que muchos de los trabajos tenemos cierta jerarquía que escapa de nuestras manos que se puede hacer o no pero si hablamos de ética aquí mi reflexión era un poco y de pronto lo dejamos para el final para conversar un poquito más de esto es ¿por qué tenemos que usar el tweet de Yanira para eso? el comentario que ella hizo no solamente lo hizo ella hubieron muchísimas personas en su diversidad que hicieron ese tipo de comentarios se les cogió a ella de manera particular y cuando se le dijo al grupo La República lo que estás haciendo me está afectando de esta manera en lugar de reconocer cómo ellos han contribuido a ello qué se puede hacer para apoyar algo ya vieron el tipo de respuesta que se dio ¿no? entonces les dejo pensando con eso un poquito para ir a esa tercera parte que es más del cierre que es esto de preguntarnos cuál es el rol que tienen los periodistas para no contribuir a reafirmar estereotipos de género y también a reproducir acciones machistas ¿no? creo que es muy importante reconocer el rol que ustedes tienen de potenciadores de conocimiento de información de generadores y generadoras de contenido que esta pregunta de ser que nos lleva a ser autocríticos y reflexionar sobre cómo podemos mostrar algo es importantísimo porque aquí también en el caso de Yanira no es que ella habló no sé de cualquier tema ¿no? ella habló de un equipo de deportes de fútbol que también tiene mucha carga machista en nuestro contexto en Latinoamérica en Perú es un montón eso entonces creo que lleva a reflexiones mayores que no es solamente yo cogí algo que estaba en Twitter y lo publiqué y no pasó nada no tenemos que pensar en todo el contexto de tu decisión y cómo eso ha afectado a otra persona y Margaret comentaba nuestro diario mostró una completa insensibilización sobre los ataques y también un cercamiento de género creo que ya lo había leído bueno y para ir cerrando el tema de cómo o sea ir preguntándonos un poco y conversarlo ahora de cómo la labor periodística también puede dar luz sobre aquellos servicios que existen o que no existen para mujeres y niñas y con esto incidir positivamente a las personas en su diversidad cómo ustedes tienen la capacidad de poder llegar a muchas más personas de cómo ustedes tienen ciertas habilidades de poder comunicar las cosas y hacer que a otras personas de pronto les llegue con cierto conocimiento cierto contenido que lo pueden hacer de diversas maneras y lo importante también de identificar qué tema o qué contenido se va a trabajar para en este caso mujeres que como les contó en la primera parte son quienes se las excluye del espacio digital de la tecnología de internet hay vacíos en cuanto a la disponibilidad de contenidos relevantes para mujeres o disidencias también desde el periodismo cómo se puede trabajar con fin de amplificar las necesidades en estos temas cómo reportar finalmente también casos de violencia de género en línea porque ya sabemos que en los medios tradicionales al menos hay un tema de revictimización de machismo de pues de ir generando como más chisme en lugar de generar una reflexión o tener una posición muy clara de que esas cosas no deben de pasar cómo van a hacer esto los periodistas en casos de violencia de género en línea y creo que con eso terminaba recordándoles que la tecnología impacta a nuestras vidas de todas maneras la tecnología tiene un gran impacto pero que también nosotres tenemos un impacto en las dinámicas que vemos en el espacio digital y que ahí tenemos mucho poder entonces nada era dejarles con esta reflexión y no sé si más bien no sé si darte paso a ti Fernando o sea en el grupo quiere comentar algo sobre el caso que acabamos de ver y estas preguntitas de reflexión hay muchísimas gracias Marily ahí estoy estoy prendiendo lentamente mi cámara creo que ahí ya se me ve ahí veo que Julio tiene la mano levantada adelante Julio creo que podemos empezar con las preguntas tanto a Marily como a Lulu vale no es que me deja pensando algo Marily y es como muchas veces y creo que hay que estar como muy atentos a las relaciones de poder que se crean en estos casos medios de comunicación sobre tan sobre todo pues como los de mayor difusión se amparan como en derechos digamos civilmente ganados como la libertad de expresión la libertad de prensa y demás pues para encubrir también como sus propios sesgos que son muy claros desde las líneas editoriales que tienen y me hace recordar el caso de un hombre trans acá en Medellín a quien un noticiero entrevistó y pues él pidió que utilizaran la X o la E para nombrarle era sociólogue entonces pues esperaba ver en el noticiero del mediodía el sociólogue allí escrito y pues el medio de comunicación no lo hizo así incluso confundió completamente como su identidad de género él siendo un hombre trans le llamó mujer transgénero y la respuesta del medio es que su manual de estilo o su de corrección de estilo no se lo permitía entonces como estos saberes técnicos y como también como estos derechos que algunos medios de comunicación se otorgan siendo más de los periodistas que de grandes conglomerados empresariales pues terminan también como por revictimizar muy ágilmente como este tipo como de 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 poblaciones pues caso mujeres y caso pues personas como disidentes sexuales era solamente como un comentario al respecto sobre como los manuales también de estilo de ciertos medios podrían estar encubriendo sesgos de género y como reproduciendo totalmente creo que creo que ahí lo que has dicho el tema de cómo se pueden o sea argumentar en algunos tecnicismos entre comillas que lleven a decir uno tu solicitud tu pedido tu reclamo no procede en esta estructura pero lo que estamos diciendo es que tu estructura está mal y que claramente te estoy diciendo otra cosa y fuerte sí yo quería compartir también la experiencia respecto a este comentario que acaba de ser julio que en méxico justo hace unos meses como un mes y medio hubo un caso de y lo relaciono mucho con el ejemplo que hablaba ahora que sucedió en perú de la república y la exposición que hicieron de esta de esta mujer y se filtró un extracto de un video de zoom de una clase donde una chica le pide a sus colegas de la clase que le llamen compañere porque se adscribe a sí misma como de género no binario y entonces lo que hicieron lo que hizo un compañero fue extraer el video y subirlo a redes sociales donde ella le grita como desesperada que le llame compañere y se volvió viral primero en tiktok luego en twitter y literal fue como la conversación por varios días surgieron varios hashtags de compañere todes etc con mucha burla con mucha mucho ataque público entonces sí creo que también es importante que desde los espacios de reflexión del periodismo también empecemos a proponer y a utilizar y a normalizar este uso de lenguaje diverso porque genera va a seguir generando estas reacciones contrares que también se recrudesen con olas de violencia cibernética muchísimas gracias a ambas súper interesante lo que están comentando a mí parece que este es un ejemplo de que históricamente ningún tipo de tecnología es neutra o sea ni los manuales de periodismo ni las personas que están utilizando en definitiva todas tienen una perspectiva me parece que esto se ve súper reflejado en este ejemplo porque en particular me parece que el ejemplo que estaba mencionando Julio no es capaz un tema específicamente algo que ocurrió en internet pero en definitiva refleja que todas las tecnologías que utilizamos se crean dentro de un marco de pensamiento ahora me gustaría dar una palabra a Mijail que se había levantado la mano ahí creo que Mijail está con palinetas de micrófono aló ahora sí se me escucha bien ahora sí genial mil gracias bueno yo tenía como que dos comentarios uno era respecto a esta última pregunta que dejaba María Lip que era sobre buscar el enfoque respecto a cuestiones como la brecha de género en el acceso a tecnologías o en ese caso y me acordaba del ejemplo que tratamos en la primera clara según una de las primeras sesiones acá en el bootcamp que tenía que ver con la educación durante la pandemia la educación virtual entonces acá no se hizo muchas coberturas incluso mi medio que tiene una línea editorial feminista muy marcada no lo trabajó no lo hicimos y tiene que ver que en nuestros países creo que en muchos lugares donde habían uno dos tres hijes se priorizaban los hijos mayores y siempre varones como que las hijas menores o las hijas mujeres tenían que ocuparse de las cosas de la casa de las tareas y las labores de cuidado y quedaban relegadas en cuanto al acceso a la educación especialmente en los lugares donde tenían solo un celular o una computadora para poder acceder a las clases virtuales y creo que ese tipo de enfoques y este tipo de preguntas que dejaba María Liv son muy útiles para retomar ese tipo de discusiones y para ponerlos en agenda también y lo otro que quería comentar también desde la experiencia que tenemos en mis medios que es la revista Muy Guaso de Bolivia nos pasa mucho que cuando o sea como este caso casándolo con este caso de esta actriz en Perú de la que fueron expuestas sus redes sociales y demás nosotras en la redacción de Muy Guaso enfrentamos muchas veces un dilema ético muy conflictivo porque estamos conscientes de los derechos digitales de las personas de otras personas pero cuando surgen digamos denuncias por violencia o algún conductor de televisión digamos que se mandó un comentario mega machista y demás muchas de nuestras seguidoras nos exigen como que el escrache nos exigen visibilizar las redes y nos piden compartir su información personal nos mandan capturas muchas veces de conversaciones privadas o sea nos mandan un montón de ese tipo de información y entonces nosotras enfrentamos como que el dilema ético de compartimos esto lo podemos compartir o no lo compartimos y creo que ahí igual hay como si se plantean otro tipo de dificultades que no sé si alguno de ustedes ha tenido experiencias similares que nos podrían compartir quizás y bueno yo personalmente no sé cómo muchas veces lidiar con ese tipo de cuestiones que se pone si el activismo fue la denuncia se pone por delante de los derechos digitales o viceversa si lo que ahí hay como un conflicto muy complicado de resolver complicado creo que eso no sé creo que al menos en mi experiencia las cosas que he ido viendo lo que mencionabas ahorita Mijael es algo que se genera mucha de pronto deseo de tener una respuesta así se tiene que actuar y sí yo creo que eventualmente podemos llegar a ese tipo de respuesta pero si también somos conscientes de cómo se desarrolla y amplifica una violencia sabemos que hay muchas variables que tomar en cuenta como no solamente hablamos de una violencia sino hablamos de varias o no hablamos de dos personas sino hablamos de varias y cómo interviene y obviamente que estemos en una violencia no queremos replicarla con otra persona o ponerla en otra situación así pero también creo que es recontro importante poder escuchar a quien se vio afectada o a quien se le ha vulnerado sus derechos qué es lo que desea y dar esa respuesta tampoco es fácil entonces creo que valorar mucho lo que se puedan estar pidiendo a ustedes que va a variar seguramente dependiendo de los casos etcétera que puedan tener un espacio donde realmente recogen lo que la persona quiere y pueden o intentan al menos darle algún tipo de respuesta efectiva real es importante y poco a poco de pronto como medio pueden tener algún tipo de alineamiento códigos ante estos casos internamente lo vamos a trabajar así porque honestamente más casos estoy segura que hay periodistas que se portan muy bien que hacen muy bien su trabajo entonces para qué tener también a personas que pueden estar vulnerando algún tipo de derecho es complejo en lo personal seguro nos puede iluminar más no bueno también creo que es muy complejo y creo que pero creo que más allá como de un caso tan específico y delicado en el que por supuesto creo que deben mediar como los criterios de verificación del medio o discutir abordajes no siempre la denuncia pública tiene que ir con el taggeo específico de las redes sociales se pueden hacer como ejercicios de denuncia sin necesidad de hacer visibles datos personales o cuentas privadas que pudieran como recrudecer o generar como una ola de ataques pero en general creo que es eso como preguntar siempre 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 para empezar ¿quieres salir en una fotografía por ejemplo si documento un evento como sé que las personas que están siendo retratadas si o no están dando consentimiento de que su imagen sea difundida o arrobar en twitter o en redes sociales a las personas que que dieron una entrevista de cualquier tema en general o sea a mí me ha pasado por ejemplo que me arroban en instagram y el instagram lo uso como para propósitos muy personales entonces creo que en general instaramos la práctica de preguntar a toda fuente como quisiera ser atribuida y si quisiera o no como que se compartan públicamente sus espacios de redes porque no en todos los casos están ahí accesibles de forma pública algunos si son gestionados más como espacios privados y justo cuando hablamos de temas pues como feminismo o interrupción del embarazo o temas álgidos como en la agenda pública y polémicos pues siempre evidenciar el perfil de una persona en redes sociales puede acarrearle una ola de odio muy fuerte pero gracias muchas gracias a ambos por sus respuestas ahora me gustaría poder escucharle a Vanessa que tenía también una consulta adelante Vanessa Vanessa tienes el micrófono apagado ya listo no digamos que gracias no escuchando como las dos como las dos exposiciones yo lo que venía pensando era justamente bueno iniciando con la de Lulu cuando hablaba sobre el tema de que ninguna tecnología es neutra digamos y es la cuestión de justamente quién desarrolla la tecnología y para qué recordaba digamos que recientemente había salido como una publicación en la revista de cien que lo que hablaba justamente era que analizaba todas las patentes en biotecnología digamos ya hablando como en otra área de la producción de tecnología digamos y la desigualdad entre hombres y mujeres que producen investigaciones y las patentan ¿verdad? donde era una una desigualdad brutal pero no solamente eso sino que se veía que existía un patrón de que las mujeres eran más propensas justamente a desarrollar investigaciones y desarrollar biotecnología enfocada a enfermedades de las mujeres que las afectaban y los hombres no tenían como ese interés justamente en otros tipos de áreas que no fueran como o sea de las áreas que se vincularon justamente a las necesidades de las mujeres eso es como una cosa digamos como un ejemplo me parece a mí de el tema este de quién hace la tecnología y con qué enfoque ¿verdad? además de todo lo que ya hemos visto como y que hemos conversado en otros momentos del tema de la misma el mismo entrenamiento de la inteligencia artificial ¿verdad? que no es tan efectiva para el reconocimiento de mujeres y bueno y da un montón de problemas justamente en ese sentido inclusive las denuncias sobre el tema de el reconocimiento por parte de estos tipos de algoritmos de las facciones de las mujeres trans principalmente ¿verdad? que ahí hay un sesgo muy importante y de de generar intensación entonces digamos eso es como una parte del tema del desarrollo de la tecnología otra era que justamente cuando hablábamos de violencia en internet recordaba que bueno recientemente también este año creo que era que se habían publicado varios informes uno del ICFJ y otro de reporteros sin fronteras justamente sobre el tema de las agresiones en líneas a periodistas ¿verdad? a periodistas mujeres donde realmente digamos el 73% al menos de todas las periodistas según el centro de periodismo han recibido algún tipo de violencia ¿verdad? y el lugar más peligroso que es lo que arroja reporteros sin fronteras es internet es el lugar donde más violencia se recibe ni siquiera en la calle en reportajes o ni siquiera dentro de las mismas redacciones sino directamente en internet y las mujeres son más propensas justamente a recibir las periodistas violencia enfocada directamente por el tema de género que sus compañeros varones sobre todo digamos en las áreas de política y en las áreas de deportes ¿verdad? que son como las áreas en las que específicamente se les ataca más a las mujeres por el tema de ser mujeres en ese tipo de reportajes y luego lo otro era una reflexión que justamente ayer compartía con una colega de Argentina que estábamos comentando un poco y hoy veía como que ya varios movimientos feministas argentinos se posicionaron digamos al menos como la fundadora de Ni Una Menos y otras más que es sobre un tema que tiene que ir confarando la Argentina completamente yo no entiendo muy bien que es el asunto pero es como esto entre un periodista una actriz y no sé qué es la otra chica y como que que es entre la China Suárez entre Wanda Nara y no sé quién Icardi bueno el asunto es que se ha generado cierto tipo de reflexión sobre el tema de cómo se construye incluso la noticia hasta en esa área porque el asunto es como que eran una pareja la otra persona trabajaba con el chico y entonces dejó a su pareja y se fue con él pero todo el recargo cae justamente sobre la mujer y entonces se han hecho hasta cuadros hipnóticos de la vida de la mujer y cuáles parejas ha tenido y qué dice la otra sobre si es una roda maridos o demás y entonces se hace toda una construcción así del chisme de la farándula desde la perspectiva de que las mujeres se están disputando un hombre y el hombre en este caso no es un ser fuerte y decisivo como generalmente se trata de plantear sino que en estos casos son las mujeres las que llevan la culpa y las que son las actrices principales y de las que se cuestiona toda su sexualidad incluso a nivel público entonces esos como tres temas era como que yo quería no sé es como comentar bueno lo que yo puedo decir es que sí hay en el periodismo siguen dominando muchas narrativas machistas y sexistas y bueno yo doy un taller sobre comunicación incluyente donde identificamos algunas tendencias por ejemplo sobre investigar a la víctima también es otra es justo lo que acabas un ejemplo de lo que acabas de decir no sé si recuerdan que hace algunos años hubo una agresión en una favela en Río contra una mujer y que se decía que hubo una violación de varios hombres contra ella y en realidad lo que pasó mediáticamente también allá es que se empezó a hablar de ella y de los agresores no se veía el nombre no se veía el rostro pero a ella se le exhibió públicamente un montón aunque ella había sido la víctima que si tenía una hija joven que se había dejado en la escuela etcétera incluso en México sucede con las víctimas de feminicidio se sobre investiga la víctima se pone en tela de juicio porque ella pudo haber generado su propio asesinato y a las personas agresoras se les desaparece por completo de la ecuación y luego también desde el periodismo se utiliza como esta práctica de que no se puede hablar del culpable o del presunto culpable porque el proceso está en curso y para no vulnerar sus derechos pero entonces pareciera que eso también luego juega como para para considerar que entonces si se puede hablar de la víctima sobre investigarla y juzgarla también yo creo que hay mucho por hacer como decías también en el periodismo deportivo en luchadoras el año pasado hicimos un manual de cómo quitarle lo machista a las coberturas deportivas y por ejemplo se habla de sus cuerpos de cómo se ven de qué fueron a hacer ejercicio se les hacen preguntas de qué tan difícil es coincidar la vida familiar con el deporte y a los varones no se les pregunta nada de eso se enfocan en los goles en el desempeño deportivo etcétera entonces sí hay como una tendencia para combatir el machismo desde el periodismo todavía que tiene largo camino por avanzar solo como para agregar tal vez así con estas cosillas inclusive en Brasil justamente hay un hablando sobre el tema de periodismo deportivo hay como un movimiento de mujeres que están dentro de esa área que justamente lanzan como una campaña ya hace dos años hace como ratito de justamente que era como déjala trabajar en español que era por el tema de los acosos que recibían las mujeres cuando están reporteando en la calle que se puso bastante de moda se vio también como en el mundial de Rusia creo que era digamos que es este tipo de aficionados que cuando ven a la mujer que están reporteando se tiran encima para darle un verso frente a la cámara ¿verdad? y entonces se genera un cierto tipo de acoso entonces ahí se volvió como bastante importante este tipo de fenómeno en Brasil que las mujeres que están en el área del periodismo tuvieron de deportes tuvieron entonces como que unirse y lanzar este tipo de campaña y lo otro digamos sobre este tema es de la víctima que existía también en Argentina un caso de estudio que era el tema de eso de echarla a trabajar que era el tema de la discusión de la mala víctima ¿verdad? porque un caso de estudio justamente sobre el tema de cómo se construye el discurso alrededor de la víctima de si es ella se lo buscó ¿verdad? de qué porque nadie la tenía andando tarde o digamos es el mismo esquema solo que construido desde las notas del periodismo que lo que enfocan es justamente si la persona así si la mujer que fue asesinada es el caso de la chica esta era una chica que se le trataba de nini que era una chica que estaba en drogas que era una chica que eso había abandonado el colegio por otras cosas digamos y todo eso fue un caso de estudio alrededor de un feminicidio ¿verdad? que la construcción del discurso de las notas no se enfocaban en el hecho ni en la ni en la indagatoria ni en el caso en sí sino era justamente la construcción de la víctima como una mujer que es una víctima como se dice una vida que no importa es decir no es una vida resaltable de decir es un asesinato importante sino que es una mujer que estaba en drogas que no trabajaba que no estudiaba que andaba de fiesta justamente cuando la asesinaron entonces digamos ese es el tipo de construcción también de de la mala víctima que se da totalmente totalmente de acuerdo creo que ahí la narrativa sobre todo o sea ahora que estamos como que como al tanto de toda noticia de todo contenido la narrativa que se construye en relación a casos de violencia es sumamente importante porque en verdad que eso impacta tanto y por tanto tiempo que se suma a las consecuencias de la violencia como tal y ahí por eso cuestionar un montón el rol que tienen los medios de comunicación los periodistas en reconocer cómo van a tratar estos temas incluso activistas también en el para derecho pasado un montón que cuando había un caso de violencia de género en línea me contactaban a mí para pedirme información y lo que fuere y cuando me contactaban a decirme y ha pasado esto me escribían por el whatsapp y me mandaban las evidencias de difusión de páginas íntimas de acoso todo lo que fuere entonces para mí era como primero impactante leer y enterarme de todo lo que estaba pasando logra preocuparme este que me estén dando tanta información personal de la otra persona que yo no sabía si la habían preguntado si podían pasármela a mí no me preguntaron si yo la quería tener y definitivamente yo no la quería tener y también preguntándome si al hacer esto que lo hacen de buena fe como que para ayudar y todo también estamos sumando a una distribución adicional del contenido íntimo entonces eso por ejemplo también es muy importante tener en cuenta como periodistas cuando ustedes no se manejen este tipo de contenido que puede llegar que cómo lo van a plantear cómo se van a cuidar ustedes emocionalmente también pero también cómo van a cuidar esa evidencia yo no la necesitaba y no quería porque yo creo en el testimonio que me iban a dar y otra vez como dice Lulú importante hacerlo de fact-checking por supuesto eso va a pasar pero para eso yo no necesito la primera vez que me hablan que me pasen toda la evidencia y con eso y con eso un poco reflexionar también la narrativa que se construye a partir de lo que uno puede ver y cómo lo presenta hay muchísimas gracias a ambas ahora me gustaría que echarle a Ivana que también tenía levantada la mano adelante Ivana hola aquí estoy no yo también me parecieron súper súper interesantes las las dos exposiciones lo que por ahí me gustaría como plantear es por un lado el tema de la violencia en línea que en general es como una forma más que busca de algún modo leccionarnos a las mujeres y yo coincido también con el Blue con esto de que lo que pasa en los espacios virtuales es muy real y que en muchas ocasiones también nos obliga a sentir que nos tenemos que callar la boca y que incluso tenemos que corrernos de esos espacios que bueno también son tan nuestros como de cualquier otra persona porque los construimos y generamos contenido y generamos nuestras propias redes también allí y digamos esta cuestión del autocensuro de salirnos de estos espacios no sé por ejemplo acá en Argentina hay una legisladora que es como la más joven de toda la historia del país que se llama Ophelia Fernández que que bueno sufrió mucha violencia en los espacios digitales y estuvo varios meses ausente o sea decidió correrse fundamentalmente de twitter por el nivel de violencia que estaba viviendo y bueno y también pasa con los periodistas con los activistas con todo lo que sucedió a lo largo de todos estos años con la ley de la despenalización del aborto que finalmente digamos aprobó a fin del año pasado realmente se nota mucho como también se empiezan a generar orgas de usuarios que pueden ser digamos trolls o no pero como empiezan a operar como en masa para esto para silenciarnos y que en definitiva nos terminamos autocensurando y corriendo de estos espacios eso realmente me preocupa también veo que hay como por suerte en el último tiempo como muchas muchos colectivos que tejiendo redes para compartir información sobre cómo contrarrestar todas estas violencias en Argentina yo siento que por ahí estamos como más como que es más nuevo son más nuevas todas estas discusiones o sea yo por ahí vemos siguiendo lo que pasa en México y en otros países de Latinoamérica me parece que en Argentina hay una falta como más más ciberactivismo feminista en ese sentido y después quería comentar respecto a lo que contaba Vanessa de este caso de Wanda Nara y la China Suárez que lo venimos viviendo desde el fin de semana en Argentina bastante intensamente lo que pasó ayer que también fue súper súper preocupante es que en un programa de televisión así como que aborda digamos la farándula y la vida de la gente famosa un grupo de periodistas mujeres empezaron a comentar en cámara que tenían unas fotos que una de estas chicas le había pasado a este varón que supuestamente bueno estaba como formando parte de este triángulo y las mismas periodistas de algún modo amenazaban en cámara o sea se mostraban el teléfono así en un modo focoso como incluso amenazaban con esta posibilidad de que ellas podían viralizar esas imágenes y elegían no hacerlo la verdad que es como hablando justamente de la ética periodística es terrible que pasen estas cosas y bueno también lo que por ahí me parece que o sea sé que digamos el trabajo en estas corporaciones mediáticas bueno buscan el click buscan el rating y entonces es como que pareciera que todo vale pero también está bueno poner sobre la mesa justamente que esta brecha de la que hablábamos que hablábamos de brecha digital bueno es como una brecha que se da en muchos aspectos digo también en los medios de comunicación las mujeres somos las menos no llegamos a ocupar digamos espacios de toma de decisión digo también ahí en estos espacios estamos como bastante relegadas y peleando por recuperarlos ¿no? entonces me parece que también tiene que ver esto con cómo estamos subrepresentadas también en estos espacios de trabajo ¿no? y quiénes son las personas que están contando nuestras historias también en los medios de comunicación bueno más que preguntas son reflexiones así que bueno muchas gracias chicas la verdad que es muy interesante todo lo que se viene charlando sí yo Ivana quiero comentar respecto a lo que dices de la sofisticación de las agresiones sí creo que no sé bueno Mariel cómo lo han visto ustedes en Perú también pero nosotras es definitivo es definitivo viendo comparativamente los últimos tres años que cada vez se sofistican más las formas de agresión en internet y que los grupos que agreben están más organizados están estudiando y conociendo las normas comunitarias de las plataformas para poderlas burlar están también usando varias plataformas de manera simultánea para que la agresión pueda ser más pervasiva y más difícil de dejar fuera de línea entonces sí es realmente habla también de una inversión de recursos muy importante no solamente recursos económicos sino de recursos o sea de saberes de tiempo ¿no? y pueden ser algunos bueno con un motivo político con un motivo económico pero hay otros también que son solo como por un motivo de pues sí de disfrute social de la violencia y de sí que pues son muy complejos y difíciles de entender ¿no? entonces sí creo que es muy importante conocerlos identificarlos hacerlos visibles porque así también es como podemos ir construyendo estrategias para hacerles frente y poderlos desarticular también ¿no? entonces por ejemplo puede haber nosotros lo vemos puede haber tendencias de agresión que ya se van se van extendiendo y se van extendiendo y entonces si los identificamos y hacemos como materiales para decir ojo está pasando esto ten cuidado cuando te llegue a ti una agresión de ese tipo vas a poderle identificar y saber qué hacer y algunos de estos modus operandi digamos también suceden independientemente del país o sea son transregionales digamos ¿no? entonces también poder intercambiar información acerca de esto nos puede como ayudar a prevenirlo y a saber qué hacer Bueno muchísimas gracias Ivana por tu por tu comentario súper interesante me parece que no sé si hay alguna otra consulta vi que hace un rato Julia estaba escribiendo pero no sé si es que tiene alguna una consulta más o algún otro participante ah buenísimo está bien gracias Julia a ver voy a compartir mi cámara de vuelta ahí estamos bueno muchísimas gracias a todos por participar quiero agradecer de vuelta a Lundia Marilí por su tiempo y por sus por sus ganas para compartir acá en este espacio de aprendizaje quiero comentarles a todos que la semana que viene es la última el último de nuestro perdón la semana que viene el viernes que viene es el último de nuestros talleres luego si ya pasamos a los talleres de redacción con los compañeros del Sur de Ivaiz pero el taller que viene es un taller bastante diferente a los que estuvimos tocando hasta ahora mi compañero Lupa y yo vamos a estar trabajando en lo que es seguridad digital con ustedes este viernes sí ahí está creciendo mi compañero Lupa y yo vamos a estar trabajando en el área de seguridad digital la semana que viene y vamos a estar tocando unos cuantos temas que pensamos que pueden ser muy útiles para ustedes en su labor periodística y bueno nos vemos entonces el viernes que viene y muchísimas gracias a todos por participar y por la buena onda ahí nos vemos muchas gracias cuídense mucho chao un gusto chao 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 chao